Quedarme a tu lado Si es que sentí a su ausencia Es que mi corazón Para tantas desilusiones no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy lo hago reemplazarte Que ni lo imagina Necesitaba otras caricias para olvidarte Esto es Preciado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy lo hago reemplazarte Que ni lo imagina Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias a ti y a toda tu maldad Gracias a ti y a toda tu maldad